HAHAHAHA HAHA Me sueltan de crear el mejor guerrero del mundo Phoebus Fucking faras piece of shit Phoebus No, no, más Phoebus Se parece a musca Oh, si Phoebus es una persona lista Y va a empezar su primera pelea O no Phoebus Si FUGILISMO Vamos Amphibius, vamos, usted puede FUGILISMO Es una pelea mano a mano FUGILISMO Más allá de que estés enterado, usa esa grasa para defender Bien Derecha Izquierdazo No, FUGILISMO Ahora vamos a pelear de vuelta, basta ver que ganes La puta que te parió Si, si, si No, FUGILISMO Ahora vamos a pelear de vuelta, basta ver que ganes Va a ser un, 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 por eliminación Si ganamos, ganamos 4 de plata Ahí va a ser importante, más tarde que ganes porque te vende como carne de reto Ahora vamos a pelear de vuelta Este es el botón Segodor SMAG Te CEO FUGILISMO Y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mata Vivius! ¡Mata! ¡Buen trabajo Vivius! ¡Hora que contrate gente! ¡Es hora de que Vivius pueda comprar gente que pelee por él! ¡Uh! ¡Le pelió! ¡Vamos a alegrar a Vivius! Sí, vas a poner... Fend... Sí me gusta Vivius. Mejora tu habilidad, ¿cuándo serás el mejor? Pero es hora de que tú contrates a gente que pelee por ti. No, seguramente será atraída por la sexualidad de Vivius. Es muy joven, capaz Vivius sea pedófilo. Este gordo es medio loco, Vivius. Hmm... Puede ser, puede ser. Pero tengo miedo de que Vivius haga un movimiento, ¿vieron? Es un gordo desesperado y está solo. Tengo mucho miedo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Petrin! Sos perfecto. Sos pelado. Tienes una mamá muy grande. Y no creo que Vivius te toque porque te tiene miedo. ¡La venganza! ¡Es la mía, mina! ¡Tienes que vengarte Vivius! Bueno, Petrin, es tu oportunidad de brillar. Sé que la pose está grande como Vivius, pero tú puedes, Petrin. Petrin es el pelado. ¡Vamos, Petrin! ¡Vamos, Petrin! ¡Vamos, Petrin! ¡Vamos, Petrin! ¡Vamos, Petrin! No, Petrin Petrin está bien, chicos Tranquilos Vivius demuestre lo que es capaz Vivius, no por Dios Vivius, ataca No, Vivius Es hora de que Vivius pelee contra un aspirante Y suba de rango a aspirante Ahora es inepto Vivius sigue con su racha de historias Ahora casi se metió en tuvelo Porque está lleno de sangre No, Vivius, no Por favor, no me putuques No me... Pegale la concha de tu madre Vivius Oh, Vivius Otra victoria para tu libro de victorias Un minuto de silencio por Petrin Que murió peleando a... ¿Peliandro? Que murió peleando a un soldado Y le destripó la cabeza con un mazo Pero, hey, Vivius tiene sus cosas De vengar la muerte de Petrin Con su arma y su ropa ¿Vas a equiparte con roto pelotudo? ¿O no? ¿No se quiere equipar? ¡Chavo tiene un machete! ¡Para moda, Dios! Bueno Vas a su famoso Su famoso Más ¿Vas o no? Palo de metal Chavo tiene un machete Pero, Vivius Es mejor Es más inteligente Y apuesto En realidad es un gordosolete Que nadie quiere ¡Pero, hey! ¡Ey! ¡Ey! ¡No juzguen! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Uh! ¡Está hoy! ¡Está borracho! Vivius No debes tomar antes de pelear No importa que vas a ganar No me das No vas a ayudar en la pelea de sol ¡Oh, oh, oh! ¡No me marees! ¡No me marees! ¡Vivius! ¡Cálmate, Dios! Hora de que ganes, Vivius Cuando andas con tu eliminasol Esta pelea no lo haces por el plata Lo haces Por Petris Que murió Pelado, montón No, Vivius ¡Rápido! ¡Gana, Vivius! ¡Gana por Petri! Y queda poca vida, Vivius No te pego y me irás Rocky Digo, Vivius ¡Oh, fuck! No quiero No quieres nadie Es una persona del futuro ¡Oh, sí! El ojo del futuro yo ¡Oh, no! ¡Vivius! Fuiste mi mejor soldado ¡¿Cuánto olvidaré?! ¡Ah! ¡Ah! El legado de Bibius Seguirá Bibius Volverá